Las Cortes Regionales han aprobado hoy la ley que en la práctica impide el fracking en Castilla-La Mancha, una iniciativa legislativa que ha defendido el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha manifestado que el Gobierno cumple así el compromiso adquirido por el presidente Emiliano García Pagé en El Bonillo en 2013. Una decisión que ha contado con el voto favorable de PSOE y Podemos y con la abstención del Partido Popular, por la que, a partir de ahora, Castilla-La Mancha se puede declarar tierra libre de fracking en una apuesta por las energías alternativas. Durante su intervención, Martínez Arroyo ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha antepuesto la prudencia frente a la temeridad. Asimismo, ha aseverado que esta es una ley a favor del medioambiente, pero también a favor de la protección de la salud pública de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y, sobre todo, ha hecho hincapié en que es una ley a favor del uso del agua para aquellos que en la región están todos los días generando riqueza, los agricultores y ganaderos. Además, Martínez Arroyo ha querido reconocer expresamente el trabajo constante de las plataformas antifracking de Guadalajara y Albacete presentes en el Pleno, con las que el Gobierno ha colaborado en este camino y con las que se ha desarrollado la ley que hoy se ha aprobado, a los que se ha dirigido y que han recibido la ovación del Gobierno en el momento de la aprobación. El titular de medioambiente de Castilla-La Mancha se ha referido a los representantes de los ciudadanos en los campos de Montiel y La Mancha y de la provincia de Guadalajara, ya que, a través de sus plataformas y alcaldes, se ha conseguido aunar esfuerzos, generar sinergias y confluir intereses entre la sociedad civil de Castilla-La Mancha. Al Pleno de las Cortes Regionales, en el que se aprobaba la ley antifracking en Castilla-La Mancha, ha asistido también el alcalde de Villarroledo, Alberto González, al que acompañaban varios activistas de la localidad, junto a otros miembros de la plataforma antifracking del campo de Montiel y La Mancha. El delgado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, que también asistía a la sesión plenaria, ha afirmado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cumple, en relación a la aprobación hoy en las Cortes del proyecto de ley contra el fracking, un compromiso adquirido por el propio García Page hace ahora tres años. Ruiz Santos ha asegurado que, con el nuevo texto legislativo contra la fractura hidráulica, será prácticamente imposible la práctica del fracking, gracias a que el proyecto de ley estará acompañado de medidas adicionales que no permiten que la prioridad sea de carácter económico. Ruiz Santos ha agradecido al Gobierno regional que haya colaborado activamente con las plataformas antifracking de Albacete para materializar este proyecto de ley. El delegado de la Junta en Albacete, que estuvo acompañado en el Pleno del Parlamento Regional por los alcaldes de los ayuntamientos de Villarrobledo, Alberto González, Egin Ramón García, El Bonillo Juan Gil y Lezuza Alfonso Avendaño, ha asegurado que la nueva ley era un compromiso de legislatura del propio presidente Emiliano García Page, como expuso en el último debate sobre el Estado de la región y en su debate de investidura, y estará acompañada de medidas adicionales que no permiten que la prioridad en la técnica de la fractura hidráulica tenga un carácter económico. El proyecto de ley contra el fracking ha sido aprobado con los votos de los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos y permite que Castilla-La Mancha sea declarada tierra libre de fracking. Ha aseverado el delegado de la Junta que, con este texto legislativo de carácter autonómico, también se cumple con diferentes recomendaciones de la Comisión Europea contra la fractura hidráulica que dictaminó en el año 2014.